Sergio Pérez se fue más que contento después de amarrar el cuarto lugar en el Gran Premio de Rusia. Fue un impulso de motivación para lo que viene en su trayectoria dentro de la Fórmula 1. El mexicano de Racing Point comentó que su futuro no se ha definido, pero hay avances en las negociaciones. Todavía no he firmado nada, pero hay un progreso y ya veremos qué podemos adelantar en los próximos días. Lo importante es que hoy hicimos el máximo durante la carrera. El GP de Rusia se lo llevó Valtteri Bottas de Mercedes, seguido de Max Verstappen de Red Bull y Lewis Hamilton de Mercedes. El tricolor se quedó a 8 segundos del inglés, muy cerca del podio, además de que le sacó 12 a Daniel Richardo de Renault. Fuera del arranque, todo estuvo perfecto. Por suerte, creo que manejamos bien los neumáticos suaves y nos salvó en las carreras, explicó Pérez sobre la vuelta 23 que usó las gomas mencionadas. Creo que dimos un buen paso hacia adelante, el equipo ha trabajado mucho por mejorar el auto y vemos que esto es el máximo que podemos hacer. Terminamos 30 segundos por detrás de Bottas, entonces si podemos encontrar una forma para recortar el tiempo, estaremos en la mezcla de los podios. Todavía son rumores los que rodean al Checo con Red Bull y Haas como sus opciones para mantenerse en la Fórmula 1 para el 2021. ¡Gracias!